que está más cerca es Jeremy Peña 271 le hizo swing y no encontró nada es esa dedicación es extra que a veces le ponen el jugador que no es tan notable es dominado Juan Carlos Pérez ya le espera el intermedista y la captura para el segundo out de línea Santana está sacando batazo de Fly que la va buscando rápidamente de Franchi Cordero y la captura para el tercer out de línea línea de hit al Prado Central para Franchi Cordero recibiendo al Lisey llegó bajita la cuarta mala negoció la transferencia Hicks y va rumbo a primera el batazo al Prado Central un par de pasos a su izquierda del jardinero Leo Vitavera las aislas llenaron las almohadillas le hizo swing y no encontró nada batazo al Prado derecho ya la está esperando Liberato para el tercer out de línea batazo fuerte pero bien colocado allá el jardinero central Aaron Hicks el batazo profundo por el jardín derecho lo va buscando rápidamente Liberato sigue buscando y se la llevó los leones el toque por el lado izquierdo la busca Calixta la tiene a mano limpia el disparo primera out en primera se fue el corredor se fue el corredor llegó bajito el picheo y es la cuarta mala para Franchi bate las aislas al primer picheo está sacando elevado que la busca rápidamente Aaron Hicks ya se detiene la espera y la captura para se fue el corredor el lanzamiento rodado por el short la tiene González tiene que ser a primera el tiro por la 63 segundo es dominado Ramón Torres elevadito que salió el torpedero González la espera y la captura para el tercer out de línea disparado Maya el batazo de Gita al Prado central le tiró el bate al primer picheo sacó rodado de frente al intermedista González a segunda uno a primera doble matanza rodado por tercera de frente a Brocio a primera por la 53 primera out del quinto el quinto saca elevado altísimo en zona foul la está esperando el primera base Rodríguez y por poco se le sale del guante primera out del línea el batazo por primera la tiene a Derlín se levantó le pasó al lanzador que entró a tiempo y por la vía 31 en el sexto escarlata el primer picheo batazo entre tercera y short la bola de Gita al jardín izquierdo fuerte el batazo en zona buena va a ser un extra base para Aaron Hicks ya Brocio va por tercera Hicks por segunda lo han enviado al plato viene el disparo y anotó Mike Brocio desde la segunda desde la primera Murphy que sigue en la lomita ganando el juego Murphy al primer picheo rodado lento la tiene Castillo rápido a primera y lo retira por la vía 43 lento rodado por tercera Mike Brocio la tiene el disparo suave a primera por la vía 53 corredor lento por primera el rodado la maneja muy bien a Derlín Rodríguez el mismo va a pisar la almohadilla para el tercer out del índice lento el rodado la tiene que atacar el torpedero González el disparo rápido a primera y lo retira por la vía 63 bueno lo dominó rodado que la tiene el zurdo se acercó la almohadilla y por la vía 13 falla Melky Cabrera este episodio un doble productor de Aaron Hicks línea fuerte al prado derecho la bola pica en zona buena va a ser un extra base para Díaz corta Melky Cabrera y se detiene en la intermedia salvaje el picheo la bola se escapa hacia atrás y Ricard sin problemas ya está en tercera Franchi está sacando batazo de fly profundo que la busca el jardinero central atrás la bola choca contra la pared anota desde la tercera la número 2 Franchi va para segunda el disparo y llegó Brocio saca elevado da tiempo para todo ya la pidió Juan Carlos Pérez bueno finalmente la atrapó en el centerfield se fue Franchi a tercera va el disparo y llegó Pujols saca batazo que la busca el jardinero central la bola pica de hit anota desde la tercera Franchi Cordero la número 3 Albert Pujols listo Rodney lanzamiento le hizo swing y no encontró nada rodado que maneja muy bien Rodney le pasó al primera base por la vía 13 el out número 26 trae cantado lopo victoria para los leones 5 carreras por cero favorito 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 Gracias por ver el video.